Y el Camino del Inca, una ruta de gran importancia histórica que atraviesa varios países de Latinoamérica, será recuperado. Así lo anunciaron voceros del Ministerio de Turismo y del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural en una rueda de prensa que se desarrolló en el complejo de Pumapungo, en la ciudad de Cuenca. Sandra Vélez realizó un informe. El Camino del Inca, uno de los mayores logros de la humanidad en su tiempo, cuando mediante esa ruta se logró eliminar fronteras, será recuperado. Se está haciendo conocer más en el mundo y en nuestra región particularmente, pues condensa este turismo cultural, patrimonial, de naturaleza, del que estamos todos orgullosos y de que hay un compromiso para ponerlo en valor. Existe evidencia de 30.000 kilómetros del Camino del Inca en Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. En nuestro país están reconocidos por la Unesco 108 kilómetros, que necesitan rápida intervención por su abandono de varias décadas. Nos permite asumir los compromisos que involucran la propia declaratoria. Como parte del Estado, desde luego nosotros estamos también en la línea de construir un modelo de desarrollo, un modelo que permita potenciar, un modelo de gestión que permita potenciar el aprovechamiento de los recursos que significa la propia declaratoria. La intervención permitirá inclusive unir varias poblaciones indígenas aledañas al Camino del Inca, es decir, un proyecto integral que incrementará el turismo del país.